¡Eh! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y nochear como el otro negro? ¿Tenés un mind de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese mind que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribes en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. ¡Vamos con el video! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bueno, los voy a dejar con la partida de ayer. Fueron unas cuantas, pero les voy a dejar con la mejorcita. ¿Qué hicimos de maratón? ¿Saben lo que es maratón? Bueno, es dar vuelta al mapa sin que las torres te maten. El primero en llegar gana, el último en llegar pierde. Así que bueno, voy a dejarlos con un videíto que lo grabé. Mientras estábamos jugando, estuvo en directo en varios sitios de los participantes. Por ejemplo, estuvo en División Lavender, del señor Fletcher en Facebook. La diosa Bertita en Facebook. Nate en YouTube. Y Motherfucker en YouTube también. Y bueno, yo grabé el video porque no pude hacer directo. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, suscríbanse ahí a los canales de los compañeros. Que tienen muy, muy buen contenido. Sobre todo los directos de Facebook. La verdad que estuvieron muy buenos. Y bueno, gente, disfruten de la partida. Espero que les guste. ¡Chao! Pasen a visitar. ¿Listo? ¡Vámonos! Vamos a cambiar de héroe. Vamos a cambiar de héroe. ¡Mira! Me lo ganó. ¡Mira! Me lo ganó. Rápido, mano. Sí. ¿Sale, pues? ¿Quién? ¿Farami? ¿Farami? Sí. Este es Masha. ¿Farami se puede? Les digo, la lista es Ardo, 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 Ardo. Ángela, Atlas, Balmón, Bruno, Chou, Esmeralda, Fanny, Granger, Grok, Bushon, Hanso, Harit, Herker, Fielder, Hylos, Johnson, Kaura, Kavika, Karina, Lancelot, Leslie, Link, Natalia, Roger... ¡Ah, no! ¡Baxia sí se puede! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Ah! ¡Y era Baxia! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está Baxia! ¡Fiesta! 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 Oigan, ¿saben también quién era bueno? Oigan, ¿saben también quién era bueno? Roger, Selena, Jojet, Baxia, Masha, Winnieway, Klob, Garot, Katsa... ... y Nana. Y Nana. Y Nana. ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Al que hace! Al que hace! ¡Catashi llevó de vuelta a Lunox! ¡Ay, perdón, Nate! ¡Perdón, Nate! ¡No, no! ¡Nay se llevó a Lunox! ¡Nay se llevó a... Sí, es Catashi que se llevó a Lunox y Nate se llevó a Rubí. ¡Atlas no se puede! ¡Atlas no se puede! Es que Lunox con un modulo... ¡Volta a Dante! ¡Es una torre! ¡Es una torre! ¡Sí, no le pega nada! ¡Sí, no le pega nada! ¡Estoy listo señores! ¡Estoy listo señores! ¡Estoy listo señores! Segunda vuelta. Espera, 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 que tengo que... ...hacer el conteo. ¿Falta alguien? ¿O...? No. Soy yo con Lara. Tú eres tú con Lara. ¡Eres tú con Lara! ¡Eres tú con Lara! ¡Eres tú con Lara! ¡Eres tú con Lara! ¡Ahí está! 5 segundos hasta que el enemigo llegue la batalla. ¡Los sepáis! ¡Los sepáis! ¡Todas las tropas sepáis! ¡Los sepáis! 5, 4... 3... ¡2... ...1... ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? Concentrate hijo de todo tu puta madre ¿Cómo que cinco otra vez? O sea Vámonos 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 A ver, a ver, a ver A ver Miña, la miña ¿Cómo has aprendido? ¡Meow! Están todos muy concentrados Ok ¿Quiere sacrificar la primera vez? ¿Listos? Vámonos Voy yo primero La pizza La pobre pizza ¿O qué podría ser peor? ¿Quiere sacrificar? Algo Quereré usarte el Mada Una probadita Mada Vamos con todo señores Puedo limpiar Puedo limpiar las líneas del metro ¡Miralo! ¡Miralo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mirá nomás! ¡Mirá nomás! Quedó afuera ¿Para qué llego? Antes de que salgan los minions Ya Se va a poner interesante Berta, tu Berta No, ya me comió No, ya me comió Pasar por aquí es más cerca No No ¡Lol! No había otra manera ¿Quién se murió? ¿Se murieron todos? Saludos Jairo ¡Dámonos papus! ¡Dámonos papus! Mira Nate, tienes toda la vida Sí Buenas Jairo, ¿cómo estás? El Eddie es muy maldito Te da de esperar a que vos pases Para que él no tenga daño Aquí yo veo, aquí me quedo Lo que pasa es que ya la hizo Lo hizo ayer el evento Me mata los minions, ¿viste? ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Vamos a dejar que ese esbirro Nos cargue vida papus No cargue vida Ya ha llegado una tongada de mí ¡Launch attack! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! 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 Espera, 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 babu Espera, espera, babu Esperate, esperate, esperate ¡Nate, tu socuración! ¡Aaah! ¡No pensaba que esta mierda iba a funcionar! ¡Aaah! ¿Listo, Nate? ¡Listo, Nate! ¡Vámonos! ¡Ahí lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! ¡No, Katachi! ¡Vámonos, papá! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Mira nada más de ira y nos vamos! ¡No, mamme! ¡No, mamme! ¡No, mamme! ¡Aaah! ¡Mira la fleche! ¡Aaah! ¡Listo, papuda! ¡Vámonos, papud! ¡Aaah! no ya no me gustan lo curación y le voy a mandar avances de paso es de pasar justo está bien lo que estaban haciendo tengo no pues yo por la habilidad de la seco en que salta y aguanta un poquito de la torre ya pasó flechamos y no nos llegan a ser ya vamos a ello los dio la victoria vale no aguanté no aguanté no no que tal antero como estas anda va a no me mató el niño la diosa vertieta no creo que aguante no no creo no venga no va a toda la torre no va a toda la torre llegué ganó mada no no le hechera ganó le hechera ganó le hechera ganó soy segundo yo a ver quien queda último quienes faltan en llegar eh quienes faltan en llegar eh era darle la vuelta al mapa era darle la vuelta al mapa osea vayan vayan al canal de mate y spameen y noved 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 viene a spamear cuando me gane el me nos vemos noved noved no mejor vayan al spamear la spame kkkk uuuu que malo que malo la espalda ¿es que hacemos una personalizada? 150 y las 150 y las sí armamos una personalizada nosotros cinco y yo eh podemos contra los uno de cada uno de cada seguido sí sí osea uno de cada youtuber osea Vámonos Vámonos Venga Papus Pues ya está, le damos su render Le damos su render ¿Quién falta por llegar? Nos quedan nosotros dos para pasar Todavía faltan Ay, él lleganó pues Pero yo... Ay no ¿Quién lleganó? No Yo gané Yo gané Ganó Fletcher y Mada ¿Después? No, la primera la ganó Nate ¿Y ahora chapaces? No, este héroe está muy, muy, muy dead Y ella mató el minions ya ¡Excel! No llega Bertita No llega Bertita No, fue una par de límites héroes Quisiera, a ver si se puede. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la... La finalidad de esto Papus es este... Llegar al map, a dar la vuelta prácticamente todo el lugar Cruzando por todas las enemigas Eso no me lo esperaba Hasta este punto otra vez Así que ganamos Ya nada más estamos esperando a... ¿Quién? A... ¿Quién falta? La diosa Bertita ahí Falta... Falta Katashi Ya llegué Y Katashi Y Katashi Vamos a acompañarlos Papus Ah, entonces falta... Falta Nate y Bertita No, Nate no pasó, no Porque están prohibidos Hylos Hay varios héroes que están prohibidos Es que, ajá, hay varios héroes que no se pueden Vamos, yo los guío a la victoria Ya pasamos a nosotros ¿No? Eso ya había pasado Vamos, yo les dije que pasaran, eh Dale ma, sacrificate Qué buen compañero A ver, pues... Pasen, 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 pasen Ahí, pasen, pasen Pasen, 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 pasen Gracias, gracias, gracias Por fin ya pasaron Por fin ya pasaron ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién llega? ¿Quién llega primero? Usted Ya, listo Ya, listo Eso había pasado, eh Me hizo trampa, uso Parcadeo Ah, bueno ¿Qué pasa de los dos? No, no importa, ni... ¿Qué pasa? Lo que hay, lo que tienen